Near Dark, también conocida como Los Viajeros de la Noche, es una película de 1987 dirigida por Catherine Bigelow, una directora que ha demostrado su talento detrás de la cámara en varias ocasiones. Está escrita por ella y Eric Redd. Eric Redd escribió otra gran película de los 80 que es The Hitcher, con Roger Hauer, donde este interpretaba a un psicópata que hacía autostop en las rutas. Catherine Bigelow y Eric Redd originalmente querían escribir un western, pero al ver que en Hollywood no había ningún interés por este género, decidieron escribir un híbrido. O sea, un western escondido en una película de vampiros. La historia trata sobre Caleb, un joven que una noche conoce a May, una chica que lo atrae desde el primer momento que la ve. Se acerca a ella, tienen un diálogo y May le pide que la acerque hasta su casa. Así pasan la noche hablando hasta que May se da cuenta que el sol está por salir y debe irse, pero antes le deja a Caleb una mordida en el cuello. Luego de unos minutos, Caleb comienza a sentirse enfermo y cuando está por llegar a su casa, una van lo secuestra. Su padre y su hermana son testigos del evento. Dentro de la van se encuentra un grupo de forajidos que van a matarlo, o eso hubieran hecho si no fuera porque May está con ellos y les dice que con su mordida lo ha convertido en otra criatura de la noche como ellos. Sí, Caleb ahora es un vampiro, una palabra que no se pronuncia en toda la película, pero que como conocedores de este género sabemos es la palabra adecuada. Su padre y su hermana lo comienzan a buscar y pronto Caleb se verá en la obligación de elegir entre su antigua familia o la nueva. En New Dark no veremos vampiros góticos sexys con dientes afilados, lentes de contacto y que vuelan. No, en esta película los vampiros son un grupo de nómades que parecen haber sido echados de una pandilla de motociclistas y son criminales despiadados que ya no tienen ningún apego por la humanidad. Bill Paxton leyó el guión de esta película cuando estaba filmando Aliens. Le gustó tanto que decidió mostrárselo a Lance Henriksen. Al leerlo Henriksen quedó sorprendido y le dijo a Paxton que debían hacerlo. Luego se le unió Janet Goldstein, que también estaba trabajando con ellos en la misma película. Por eso durante New Dark vemos un cine que está basando Aliens. Catherine Bigelow reconoció que al tener actores que ya habían tenido una gran química en otro largometraje, le resultaba más fácil dirigirlos y se generaba un ambiente mucho mejor. Tanto Bill Paxton como Lance Henriksen han recordado a esta película como una de las mejores experiencias que han tenido. El actor que aparece en la escena del bar y es enfrentado por Bill Paxton es el mismo que es enfrentado por Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. Todos los actores están increíbles, pero Bill Paxton se roba la película interpretando a Severin, un villano despiadado con humor negro que se nota que realmente disfruta ser un vampiro. En 1987, unos meses antes, se había estrenado The Lost Boys. Y las tramas son muy similares, un chico que se siente atraído por una chica, la chica es parte de un grupo de vampiros despiadados, pero ella es tierna, buena y linda. La cuestión es que lo termina convirtiendo en vampiro, el grupo de vampiros al comienzo no lo acepta, el chico quiere encajar en este nuevo grupo, solamente por la chica, y al final pasa casi lo mismo. Pero como siempre en estas críticas intento evitar los spoilers. ¿Cuál es la diferencia entre The Lost Boys y Near Dark? Posiblemente el tipo de audiencia. Si bien la historia es similar, The Lost Boys es más colorida y tiene algunos elementos de comedia. Puede ser visto un domingo en familia, mientras que Near Dark no tiene estos elementos, es más oscura, violenta y con un aire más artístico. Si bien les comenté que estos vampiros son violentos e insensibles, claramente no pueden estar solos, y han creado una familia entre ellos. Claro, una familia disfuncional, pero solo una familia y Caleb en un punto lo reconoce. La película plantea mucho el tema del hogar y el tema de la familia. ¿Dónde está el hogar? ¿Cuál es la familia? Según esta película, ser vampiros no tiene nada de atractivo. Deben escapar del sol, mudarse de lugar en lugar para no llamar la atención, y vivir una vida relativamente solitaria. No hay nada de glamoroso en estos vampiros, y eso la vuelve una historia original, por lo menos en 1987. Near Dark no es una película perfecta, pero si les gustan las películas de vampiro, sin duda deberían darle una oportunidad. Y si ya la vieron, me encantaría saber qué opinan de ella, si les gustó, si no les gustó. ¿Tienen alguna película de vampiros favorita? Déjenme un comentario, que me encanta leerlos. Y ya saben, manténganse asustados, y nos encontramos en el próximo video.